Bueno, muchas gracias Presidente, gracias al Canciller por estar presente por estas dos horas largas de explicaciones repetitivas en algunos casos. Nosotros en la última Comisión de Relaciones Exteriores hablamos del quinto punto que usted hizo alusión en su presentación que tiene que ver con Malvinas. Como senadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur no lo puedo dejar pasar. Creo que le ha llegado el proyecto de comunicación que ha presentado el Presidente de la Comisión, que hemos acompañado, que hemos leído detalladamente durante el debate y la discusión que tuvimos también en la última Comisión, pero yo voy a ser puntualmente explícita en una sola pregunta de esas que, para no ser muy larga. Después sí quiero hacer una reflexión porque teníamos algo pendiente de lo que se había hablado en cuanto a este pacto denominado Forador y Duncan, sabemos la manera en que se negoció, o al menos los medios de comunicación y demás lo han expresado, no voy a entrar en eso, solamente preguntarle en qué estado está, si está vigente este pacto Forador y Duncan, sabemos lo que ha significado para la Argentina desde 2016 en adelante, sabemos también, y lo voy a repetir las veces que sean necesarios, los cuatro años de desmalvinización que tuvo el gobierno de Macri, porque además Foradori era ex canciller, vicecanciller, y que ha firmado este pacto, que yo lo llamaría un pacto de caballeros, por cómo fue firmado, dónde fue firmado y demás. Me acercaba el presidente de nuestro bloque, que en el año 2016, esa es la pregunta concreta, no voy a hacer más preguntas, sí comentarle que en el año 2016 se presentó un proyecto de declaración y se votó, se aprobó, sobre la ilegítima apropiación de nuestros recursos de Malvinas, naturales y demás. Y entendiendo eso, también voy a esta negociación de soberanía, en el lugar donde se hizo, yo entiendo como senadora fue INA, y habiendo estudiado no solamente el pacto, sino también la forma de entrega de soberanía, quiero citar textualmente dos cosas que han quedado de la comisión anterior y que tienen que ver con esto que planteo. Se entregaron nuestros recursos naturales, también de pesca, de comercio e hidrocarburos de Malvinas. Cuatro años, y de transporte acá que tengo que me agrega. Pero voy a citar textualmente lo que dice este pacto de Forador y Duncan. Se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, hidrocarburos. Esto fue lo que se firmó, o lo que se acordó, o lo que se pactó, que es peor. Lo que se pactó con lo que quiere decir esa palabra. Eso dice textualmente este pacto Forador y Duncan. Se me discutió y se me criticó en la semana pasada en la comisión lo que tenía que ver con las declaraciones del ex viceministro también del Reino Unido. Pero quiero leer algo textual que dice en sus memorias, que además coincide con lo que dice el pacto. Martes 13 de septiembre en Buenos Aires, en la Argentina, y lo voy a hablar en este caso en castellano, para no decir las siglas en inglés. En el Foro de Inversiones de Argentina tengo un breve encuentro con el presidente Mauricio Macri, quien aprobó nuestros esfuerzos. Avanzamos un escalón desde anoche, recordamos esa noche, para llevar a cabo más negociaciones sobrias, sobrias entre paréntesis, con la casillar Susana Malcorra, que continúa hasta último momento. A veces parecía que no podíamos ponernos de acuerdo, dice Duncan, pero salimos con la primera declaración conjunta positiva desde el año 1999 sobre comercio, seguridad y apertura de nuevas rutas aéreas a Malvinas. Yo lo dije en la comisión anterior, a mí no me importa qué vino tomaron, cuántas botellas tomaron, lo que sí me preocupa, lo más grave de todo esto, es cómo se hizo esta negociación. Se hizo en el territorio usurpador, como usted lo dijo, de hace 189 años. Ahí adentro se negoció nuestra soberanía argentina. Por eso preguntarle, reiterarle, y violando la Constitución también, preguntarle en qué estado está este pacto, qué acciones ha tomado la Cancillería, y solamente cerrar con eso, que entregaron todo, absolutamente todo, desmalvinizaron el Estado Nacional. Y acá no me van a poder contradecir, porque está el pacto citado textual, y citado textual las memorias de Duncan. Gracias. Gracias. Gracias.